PANIA 97 Y ese tema se lo voy a dedicar a mi compadre Gatito y toda la banda en la carcaña Impresionante PANIA 97 ¡Texa! ¡Escúchalo Gatito! ¡Ahora! ¿Cómo? ¿Cómo? PANIA, 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 PANIA ¡DISCAY! ¡Que venga el sabor! ¡Ahora! Para la hermosa Karen Capeta de Chocaca Alicina Casable Mi compadre Chimovic Júbal de Latimer Las bellas por Eppel La bella amor Esposa güera La mala vida moris Neutra que locos Siempre paria ¡Soooooooh! ¡Ahora! PANIA 97 La paella vive Y llamó el estange Son dos pequeños musica Y siempre paria Y el corazón Quizás Échale pa' atrás mi papi Échale pa' atrás ¡Ahora! PANIA 97 Y gocen ese tema El nuevo disco Nuevo disco PANIA 97 Para estar mis locos Álvaro y finales Álvaro y finales Trasca Al ancillo Lo veis y mi manía ¡Chao! ¡Como! 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 Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡DISCAY! La Lupita Salsera ¡Sombrino Salsero! ¡Señor y también! ¡El Tito Sambor Belén! ¡Lenio Montragón y Samborana Aguasanta! ¡Supenquilio Mar! ¡Y por la chaleja y con menquilla! ¡Y Monse! ¡Samborosa Nena! ¡El Conal! ¡Y por su nombre es el sabor! ¡Montita Sambor, Tejero Samboril! ¡Nenita! ¡Santiago, Bailón y Grupo La Bili! ¡Ahora! ¡La Bella China! ¡Sambor el Chilo! ¡Y por su nombre es el sabor Dami! ¡La Mesa Ives! ¡Y su amor es el tanque! ¡Anky! ¡Panía sabroso soy! ¡Y por su nombre es el carlancillo sabor paquito! ¡El Piña Montalos de Chorula! ¡Ahora! ¡Que, que! ¡Presiona! ¡Si se marchó! ¡Sin labios! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Todos los cinco palabras S.T. ¡El famoso ya es de Chito! ¡La Bella Belli! ¡Si se marchó! ¡Sin labios! ¡Sin labios! ¡Panía sabroso es el amor y salga! ¡Ya que se marcha! ¡El famoso muñeco! ¡El famoso Messi! ¡El famoso ladito! ¡La pequeña atraviesa de repente este mejor! ¡Amor está! ¡El eterno y un antiguo! ¡Vamos a hablar con la playfield! ¡Esa esposa maldito soja la quiero! ¡Siempre España! ¡Amor es para el cariño! ¡El barrio borrachoso! ¡Supirla y la tercera! ¡Siempre borracha! ¡El amor es para ese lugar! ¡Ese rafo! ¡Solo sal! ¡Para venir en el negro cirujas! ¡Liento! ¡Ese cabezado y polisomora se lee! ¡Papas! ¡El pueblo juez! ¡El papá! ¡Ese sonido es más preferido! ¡Sin labios! ¡Que Robin a mucho puta banda! ¡Y soy bienvenidos a un Cantón! ¡La banda a la carcaya! ¡Siempre España! ¡El amor es para ese lugar! ¡Ese mi amor! ¡Sin que la menta y cancha el loco! ¡Sin que las ganas sin duda! ¡Bastrana! ¡Producciones! ¡Miro! ¡En Mechillarde! ¡Porque el sabor es bueno! ¡Sea pá! ¡Olé! ¡Hermosa Fami! ¡Les papadas de Villa! ¡En Huesos 1! ¡Ciguenta y ocho, nueve y treinta y cinco! Más ricos, malditos y hippies Siempre, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Yo! Ahora, a la hicieron la salida Les potes y jueves Los banditos y los madrosos Y Méticos, nadie los jueves La banda que viva Sabena, sobresegue, boca Por el de que El cuero es Mary La gran familia mexicana María, María El hueso colorado Todos los moicanos, moicanitas Y separables de Cholula El truco de la banda de Toda la banda de ese acote La lucha de sin El cuero y ángeles Sonreces al bello por getina Pequeno y seriano La llena y el grata Claudia Viña Señora pequeña María de Jesús Y Manny Martínez Bambino bebé Alianni Si se marchó Envito a San Matías Con la llena Que se va En el topo rotandillo Cachoro y al lucio El cuero pequeño David Con el pequeño Axel Mayer Si se marchó Sin un avión Que se va Que se va Y con el pequeño Axel Mayer Si se marchó Y el chino de San Matías Amor está y cariños Ay, lo chino de San Matías Y el chino de San Matías Echale, malditos, lujos, la pilla, gloria A su lado, a su lado, a su lado, a su lado Para malditos, en la cesta Miguelito, malditos, guiris Para su riqueza, chiquilla, chiquilla, chiquilla Y examen, la toalla, esbollo Y cuaro, sobrino, siempre mania Para el hueso, solo se tiene mucho El nave, treinta y cinco, veinticuatro, de baño Hueso, manía Malditos, lujos, 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 la pilla, chiquilla Es cana, yelis, el bebé, yelis Malditos, guiris El marco, corte, siervo, zapame Hueso, sabrosa Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Tención! ¡Ahora! ¡Qué bonito tema! Mi compadre Palomo La bella Chancarita ¡Ahora! ¡Volvamos a chacrachica! Gonzalo y Susi Ese carretero matí La toalla, jueces Sonido hace Efe Moreno, siempre paña Ese mario borrachoso Su piruja El loco piruja Con los braños cabezos Calabeta, bollica, aliento El chorro y baba El coche nuevo Jube, cuki, lasma Para el piquero de la chusa Aline y Sandy La bella Miren un dragón ¡Ese! ¡Si se marchó! ¡Si un adiós! ¡El loco su pequeño corte! ¡Que se va! ¡Si se marchó! 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 Todos los tracones de San Martín es un gol Sandra Benito y Goma ¡Fixia! ¡Oye! Nos vemos a Tejido del Cala Donalcita Mi amigo Puebla Mi doctora de Comisión Y la bella Yasmin ¡Oye! El impresionante Sonido Fania 97